La vida, ya nos estamos apoderando, y la mujer va llegando, ya nos estamos gozando, y los perros girando. Hace rato que yo me solté, me solté, y no dejo la rumba pa' que no aguanten los pies. Y ahora digo, ¿dónde, dónde están las mujeres que de gusta bailar, las que no se dejan dominar, las que salen pa' la calle a gozar, dime, no, 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 no. Hace rato que yo me solté, me solté, me solté, me solté, me solté. Hace rato que yo me solté, me solté, me solté, me solté, me solté, me solté. Hace rato que yo me solté, me solté, me solté. Gracias por ver el video.